Hoy 51 minutos, seguimos en desayunos informales, momento de la próxima entrevista. La primera en realidad, perdón. La primera, vamos a hablar de la fuga de Rocco Moravito, venimos hablando hace días de ella. Hubo un único funcionario policial imputado en la investigación hasta el momento. Ese funcionario inició los trámites en febrero para volver a la actividad y poder volver a cobrar su sueldo. El efectivo había sido imputado en julio del año pasado, pero en octubre vencieron las medidas cautelares que regían sobre él. La fiscalía no pidió prorrogarlas, por lo que este funcionario, el único hasta el momento imputado por la fuga del mafioso italiano, está libre desde entonces. Se trata de un capitán de la Guardia Republicana al quien el fiscal Ricardo Lackner, que por el momento no ha acusado a otra persona y ya no lo va a hacer porque no está más en el caso, señaló por presuntamente haber ordenado los traslados irregulares del narcotraficante mexicano Gerard González Valencia a la cárcel central, donde se habría encontrado con el italiano Rocco Moravito, que luego terminó fugándose. ¿En qué situación se encuentra este policía que fue el único imputado? Lo vamos a conversar con Andrés Ojeda, su abogado, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenido. Por la invitación. Primera vez que vengo es la era batalla, ¿no? Primera vez que vengo. No, 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 no se llama así, no es la era batalla. La era batalla, está muy bien, la era batalla. Y muy bien en señalar ese mojón en su carrera. Perfecto. En su carrera. Está bien, está bien. Se voy a cobrar ahora. No, no. Se alarga la entrevista. Doctor, ¿usted llegó a defender a este policía por su relación con el SIFOM o por otro modo? Bueno, él es afiliado al sindicato, de hecho el sindicato lo respaldó desde el primer momento. A ver, esta investigación no tiene que ver directamente con la fuga de Morábito. Eso es en primer lugar. Vos la mirás y no hay una sola referencia a la fuga. A raíz de cuestiones que se fueron investigando desde ahí, surge... ¿No fue él el que ordenaba los traslados? Ahora sí, no tiene que ver con la fuga. Lo separo porque a veces todo... Ah, con la fuga. Claro, con la fuga de Morábito. A ver, el relato, ya lo hemos hecho, pero el relato es a Gerardo González Valencia. Estaba en el módulo 12, que es de la alta seguridad del CONCAR. Se entiende que estaba tratando de incidir sobre algunos funcionarios. Por un tema de seguridad lo sacan a la Guardia Republicana, queda en ese contenedor. Ahí, a partir de ahí, empieza a pedir o pide los traslados para las visitas conyugales. Se lo autoriza el comando del ministerio. Ahí empiezan a darse las visitas. Ahí Morábito todavía, de hecho, no estaba preso. Cae preso después. En algún momento empieza a manejarse la información de que estaban dándose estos encuentros y algunas otras irregularidades. Empieza una investigación a cargo del fiscal Lackner sobre ese episodio. Ahí es cuando... ¿Y cómo se vincula con el caso Morábito? Primero, porque se reunía con él. Y segundo, porque sacan las cámaras para investigar estos encuentros. Y cuando sacan el disco duro, las cámaras quedan sin respaldo. Y ahí sucede, casualmente, la fuga de Morábito. Y por eso los dos casos terminan... Pero esto, a ver, en ningún caso tiene ninguna vinculación estos traslados con la fuga o no está probado en ningún lado. La cuestión de que se reunían o no se reunían tampoco tiene una prueba directa en ningún lugar, al menos que yo haya visto en la carpeta. De hecho, a ver, vamos a entendernos, porque esto empieza a mezclarse y es mucho más difícil limpiar que ensuciar en todos los casos. Está bien. Entonces, hablamos de un hoy capitán de la Guardia Republicana, que en aquel momento era un grado menor, incluso. Hablamos de un subalterno muy subalterno. Alguien que no está en ninguna capacidad jerárquica de ordenar un traslado de nadie y menos de esta magnitud. Ni siquiera de sugerirlo. O sea, en realidad toma una orden y la ejecuta. Ni siquiera depende de la fuerza que eventualmente disponería. Claro, justamente, eso no es menor. Que esté preso en Republicana no quiere decir que dependa de Republicana. Sigue dependiendo de INR. Lo que hace Republicana es lo tiene y lo custodia y garantiza sus condiciones. Pero nada más. Y algo no menor. Porque Republicana lo lleva hasta la puerta de cárcel central, lo entrega en cárcel central y si adentro de cárcel central se reúne como grábito con el Papa o con el Presidente de la República, no se entera Republicana de esto. Por esa razón es que nosotros nos vimos tan sorprendidos por el salvaje ensañamiento del fiscal con el lado más fino, recontra, más fino de la piola. Digo, está claro, súper claro, que una persona con un grado tan menor no tiene una capacidad de orden o de gestión de un traslado. A lo sumo podrá cumplir órdenes y decir, bueno, a ver, yo estoy acá, cumplo órdenes, puedo ayudar a que estos traslados ocurra, pero claramente no lo decide. De hecho, y te termino, fíjate si será floja la imputación que de todo el ruido queda un abuso de funciones. O sea, le quedó el residual más residual de decir, bueno, te imputo lo que menos me van a discutir. ¿Es el chivo expiatorio del caso? Y bueno, hasta el día de hoy claramente lo es, ¿no? De hecho, hubo otras indagatorias, fue indagado Clavijo, fue indagado Lallera, cosas que se supieron en estos días. Y cuando uno lee, yo ya había escuchado en diciembre las declaraciones, bueno, la de Clavijo son anteriores, pero la de Lallera, él dice con toda claridad que en el comando del Ministerio semanal, Clavijo pone el tema sobre la mesa, y el mismísimo Bonomi es el que dice, esta es una cuestión humanitaria, él tiene que poder tener visitas con los yugales, trasládelo, o sea, lo ordena el Ministro del Interior. Y esto no, a ver, no puede no saber Jorge Vázquez, no puede no saber Charles Carrera, o sea... Pero voy a ese punto que vos señalás. Llama la atención que esta persona sea la imputada o la única imputada, y me pregunto cuáles son los hechos que investigaba el fiscal en ese momento, porque en realidad, como vos decís, las declaraciones, que además, como decía la Clavijo, es anterior todavía, o sea, que ya tienen cierto tiempo, reconocen que esa decisión no dependía de él. Si estamos hablando de los traslados, ¿no? Si estamos hablando de las reuniones es distinto, pero no es eso lo que se le está imputando, ¿no? Son los traslados. No, las reuniones no las conocían, porque en Republicana no entra a cárcel central, porque no es una dependencia de eso. Eso quedó, digo, indiscutido. Lo dejan en la puerta y la dependencia lo recibe, y puertas adentro es la que se ocupa de él, ¿verdad? En este caso, cárcel central o cualquier otra a que lo lleven. Entonces, nosotros no entendíamos cómo le imputa un abuso de funciones. El argumento terminó siendo el costo de los traslados para imputarle esto. Es como los traslados son muy caros, y aparentemente este subalterno de Guardia Republicana tomó una decisión de un traslado caro e inconveniente y comete delito. Pero ahí me surge otra pregunta, porque, por lo pronto, según lo que decía ayer el otro día cuando lo entrevistábamos, no sé si viste la entrevista, pero habló en varios lados, nunca se citó al director del INR, en ese momento, que era quien disponía los traslados. Entonces, llama la atención que haya una imputación a un funcionario de la Guardia Republicana cuando ni siquiera avanzaste sobre el organismo, en este caso el INR, que era quien tenía la potestad para disponer de esos traslados. Lo dijimos desde el primer día, ni siquiera se le preguntó nada a nadie. Acá hubo, el fiscal tomó el asunto, eligió al más chiquitito, digamos, y le apuntó todos los cañones. ¿Llegaste a preguntar al fiscal por qué no estaba citado la Rosa, por ejemplo? Él, en realidad, se había tomado una decisión de qué lado estaba el tema. De hecho, cuando declara la Yera, él también sigue envistiendo el canal de Republicana, digamos, en lugar de indagar para el lado de INR. Mirá, la policía es muy vertical. La Republicana tiene una autoridad, un mando, ¿no? No, no, tiene la custodia, pero las decisiones de traslado las toma INR. Como dice Pablo, es muy difícil llegar a desentrañar eso sin preguntarle a los involucrados que toman decisiones. Te digo más, la policía es muy vertical, muy vertical. Yo dudo que el director de INR tome una decisión de traslado de semejante preso sin tener una orden y capaz escrita de algún mando ministerial. A mí me encantaría que la Rosa diera explicaciones porque seguramente aparezcan más cosas que seguramente apunten para arriba. Lo que pasa es que ahí la explicación, por lo menos en función de lo que decía la Yera, es que los traslados estaban decididos, lo decidió toda la cúpula del Ministerio. O sea, que lo trasladaran para las visitas conyugales, estaba decidido por este tema que podrá ser compartido o no de derechos humanos y si tenía o no condiciones para tener esas visitas conyugales en el lugar donde estaba. Pero el Poder Político se hizo cargo, o se hace cargo de esa decisión. Lo que en todo caso hay que dirimir es qué pasaba en esos traslados si había hechos extraños. La cuestión es que Lagnar nunca, por ejemplo, imputa a este funcionario antes de tener las explicaciones, por ejemplo, de la Yera, que reconoce que los traslados se habían resuelto en otro ámbito. Yo, la verdad, estoy igual que vos en esto y quizás hasta más desconcertado. Tuvimos una audiencia de formalización en la que le pidieron una preventiva furiosa a este muchacho de la República. La jueza, por suerte, terminó dando una prisión domiciliaria que, a ver, no es cárcel, pero es preventiva. Implica que él no cobra sueldo por el tiempo que esté en preventiva. Eso es casi perceptivo. Y desde ese momento hasta hoy él no ha vuelto a cobrar un sueldo porque no ha logrado todavía el trámite de que le retomen. O sea, está sin cobrar. Le reventaron la vida. ¿Pero está sin cobrar por una cuestión administrativa que lenteció el proceso o porque...? Le cortan el sueldo por la prisión preventiva en su hogar, digamos, por su prisión domiciliaria y nunca lo veo retomar por una cuestión administrativa porque por tiempos del ministerio. Pero lo que quiero decir es que todo este episodio no es menor para alguien que vive de su sueldo y su familia y, bueno, más el escarnio que le genera y el estigma de haber pasado por toda esta... Ojo, sigue formalizado. Si esto sigue así, él va a enfrentar un juicio oral por esto cuando el propio Lallera asume que son ellos que ordenan el traslado. No autorizan, ordenan. Es bien diferente, ¿no? Entonces, yo estoy desconcertado, es sorprendido que tengamos que, después de todo lo que se ha sabido de la Lallera, seguir explicando que alguien que no tiene jerarquía no puede ordenar un traslado de esta magnitud en ninguna dependencia de la policía, no solo en republicana. Y ahora que cambió la... Bueno, que Lackner ya no está más, que va a estar Porteiro, ¿cómo se van a mover ustedes? Bueno, a ver, Porteiro acaba de llegar y tiene bastantes cosas para encarar. Bueno, no la quiero... Toma los mismos tiempos que Lackner le quedan tres años y medio. No lo creo. La conozco a Porteiro, es una fiscal muy operativa. Porteiro fue abogada particular, jueza y fiscal. O sea, experiencia le sobra en todos los campos de trabajo. Yo la he visto trabajar muchas veces y de vieja escuela, muy operativa. Con lo cual, yo calculo que ella va a tomar decisiones, pero no quiero ir a atorarla recién llegada con una carpeta industrial que pueda llegar, que pueda mirar, incluso hasta que pueda salir un poco de este ruido, que creo que no beneficia la cosa. Y ahí conversaremos a ver cómo seguimos. Por lo pronto, fíjate que le pidieron preventiva. Fue una guerra en esa audiencia por la preventiva y 90 días después ni siquiera tiene fijación de domicilio. O sea, sorprende, ¿me explico? El otro punto que por lo menos a mí me parece llamativo es el traslado de Lackner ya se venía manejando de pasillo, digamos, desde antes, por lo pronto, de la situación de la llena. Que se disponga una audiencia o una toma de declaración cuando sabés que no vas a ser el fiscal que va a continuar el caso. ¿Tiene sentido desde el punto de vista...? Y son decisiones de los propios fiscales hasta qué punto quieren avanzar sus investigaciones cuando saben que se van a otra fiscalía. En general, el criterio es la fiscalía es la fiscalía sin perjuicio del nombre que tenga que la gestiona. Entonces, si la instalación queda tomada la puede usar cualquier fiscal y si le falta algo el fiscal que entra podrá volver a tomar la instalación. Bueno, en eso como que no hay manuales ni protocolos. O sea, yo lo que digo es hace unos cuantos meses que hay una persona que tiene la vida reventada por esto y que sería bueno que se empiece a despejar un poco la paja del trigo y se haga un poco justicia. Ahora, por lo menos en la información que se ha manejado públicamente, está bien, vos le sacás la responsabilidad a este funcionario de la republicana, la responsabilidad se pim y termina en el INR. Vos ahí también tenés representados de alguna forma, ¿no? Bueno, pero a ver, veremos quién debía en el INR y en su caso, soy franco, que los tengamos representados no quiere decir que nosotros defendamos cualquier cosa. O sea, en esto aguanto bastante el archivo, cuando nosotros hemos visto actitudes de funcionarios que no son acorde a derecho y que no respaldamos, no lo defendemos. la sensación es que ahí adentro pasaba cualquier cosa. Bueno, a ver, de hecho, con la fuga de Moravito también tenemos funcionarios que hemos defendido porque se indagó a todo ser humano que prestó media función en cárcel central y las fechas de la fuga se lo indagó. Sí, lo que pasa es que ahí también tenés, si querés aventar suspicacias, vos tenés la investigación hecha por el mismo fiscal y la misma dependencia, asuntos internos que generaron el marco adecuado por acción u omisión, yo no digo que fue de gusto, pero en definitiva, cuando sacan las cámaras para investigar qué pasaba cuando sale Valencia e iba a cárcel central, dejan sin el disco duro y entonces ahí no hay cámaras y no hay registro de la fuga de Moravito. Esa decisión es del fiscal. Claro, pero por eso tiene sentido que la investigación queda a cargo del mismo fiscal y de la misma dependencia del Ministerio del Interior que generó el marco para que no haya pruebas de la fuga. Es cuestión directa de competencia, vos no podés cambiar las competencias de investigación que corresponden, porque hubo determinado, vamos a ponerle error en el marco de la investigación. Esa decisión es muy rara, ¿por qué no se ordenó poner otras cámaras? Mirá, yo me sumo a la pregunta, no voy a dar respuestas, ¿me explico? Pero es rara, es muy rara que no se haya resuelto ese problema técnico, pero ponele que fue un error, ¿te parece que lo podés hacer con la misma unidad del Ministerio del Interior que tuvo el error para investigar eso? O sea, ponele que el error pasó, después vas a sumar a las mismas personas que deberían autoinvestigarse. Igual con el marco de la fuga, yo recuerdo la indagatoria y todo, tuvimos un día en cárcel central interrogando a no sé cuántas personas, estuvieron todo el día ahí, incomunicadas entre ellos, una situación muy extraña y de todo eso, dos veces lo hicieron, al día de hoy no ha pasado nada, o sea, al respecto, no hay un suelo formalizado por la fuga de Arroco Morábito, porque este formalizado no está formalizado por la fuga de Arroco Morábito, quiero ser bien claro. Las condiciones en las cuales estaba González Valencia en Republicana, ¿ameritaban que para una visita conyugal necesitara ser trasladado o porque del audio de la audiencia con la Yera, el fiscal Lackner describe las condiciones y parecen ser condiciones ideales y sin que no hubiera ninguna necesidad de trasladarlo? Bueno, a ver, yo creo lo mismo, no estoy en condiciones de dar respuesta sobre las necesidades técnicas o de seguridad, porque no soy jerarca policial, pero yo creo lo mismo que vos, de la explicación de la Yera, director de la Policía Nacional en ese momento, dice, las condiciones estaban dadas, digo, yo calculo que si Clavijo pone en manifiesto que está esta solicitud en el marco del comando del Ministerio, la primera pregunta de Bonomi, Carrera y Vázquez debería ser ¿y no tiene condiciones en Republicana? Lo cual, doy a romper la vista que sí, entonces, la decisión se toma ahí arriba, ¿por qué la toman? La pregunta es para ellos, a ver, Bonomi no está, pero el resto sí, perfectamente se le puede preguntar a Jorge Vázquez, perfectamente se le puede preguntar a Charles Carrera, ¿por qué toma esta decisión de trasladar a un preso de altísimo riesgo de fuga tantas veces? Lo que pasa que ahí también se me... No hemos invitado a Vázquez al programa en estos días y no... No, lo que sí puede ocurrir es que es probable que ocurra es que la fiscal lo llame y ahí no tiene el margen de decir que no como tiene acá. Lo que pasa es que igual, de todos modos, son dos temas, ¿no? Por un lado, si tenían sentido o no los traslados, pero ahí hay una asunción de responsabilidad de parte de, digamos, tanto Clavijo, Lallera, o sea, se reconoce el ámbito en el cual se tomó esa decisión. Ellos entienden que ahí no hay nada contrario a la derecha. Después está qué pasaban esos traslados y esa es otra línea donde aparece todas las suficacias y el tema de las reuniones o no con Morávito y otras cosas que todavía no podían ocurrir. Eso sí. Y es habitual que el director nacional de policía no tuviera conocimiento de estos encuentros que se generaban entre los dos narcotraficantes. A mí ni siquiera me constan los encuentros, con franqueza. Digo, en la carpeta no hay nada que diga se encontraron tal día hasta esta cámara, hasta esta típica. Pero da la magnitud, el peso que tiene cada uno de estos delincuentes. Es habitual que pase por alto, no solo de Lallera, sino de otras autoridades del ministerio. Bueno, evidentemente, si es una reunión que no está prevista y está hecha por algún canal de corrupción o algo por el estilo, la idea es que los jerarcas no se enteren. Supongo que es momento de hacerlo. Una vez que entra a cárcel central es gestionado por funcionarios de central, que ninguno fue indagado por nada, ni siquiera para preguntarle si se hacían las reuniones. Está bien, pero entonces, si a vos no te constan las reuniones y entiendo que está bien que no te constan porque además sos el abogado de los funcionarios del INR, ¿no? Es algo que después... No lo soy... A ver, vamos a entenderlo. Nosotros no somos abogados del 100% de los policías. Claro, está bien. Y caso a caso tomamos decisiones. Esto no es una respuesta corporativa. Si mañana hubiese funcionarios de INR claramente involucrados en esto, el ministerio toma decisiones. Pero a lo que iba es, si vos decís no constan que las reuniones hayan ocurrido, ¿cuál es el hecho a investigar en la medida que te puede parecer más pertinente o no la decisión administrativa de que tengas las visitas conyugales en cárcel central en lugar de la Guardia Republicana? Pero da la impresión de que tendrían competencia para disponer de eso. Entonces, ahí no habría nada... Bueno, pero la imputación que tenés hoy es por eso. Hoy está imputado por abuso de funciones por haber dispuesto un traslado muy caro que podría haber tomado en... O sea, la visita misma en dependencias de Guardia Republicana. O sea, si abuso de funciones es tomar una decisión, digamos, inconveniente para la administración en términos económicos, señor, abra la agenda porque va a tener que disputar un montón de gente. Entonces, el criterio es... Ayer igual hablaba del punto de esto de los gastos económicos que puede haber significado toda esta logística y decía que había como un presupuesto determinado para destinar a... El tema no es que no hubiera plata. El tema es si era necesario trasladarlo para eso mismo y ese gasto estaba justificado. Ahora, ya no hablamos de las reuniones con Morávitos, hablamos de la pertinencia de un determinado gasto de traslado que no la decide claramente ni el clavijo ni el capitán que defendemos nosotros. Ustedes se dan cuenta de lo extraño de todo esto, ¿no? A mí, yo a veces trato de sentarme a explicarlo y termino yo con problemas para explicarlo cuando ni siquiera lo generé. De esa investigación en la cual extraen el disco duro de las cámaras para ver qué era lo que pasaba y que termina generando el marco o genera un marco adecuado para la fuga de Morávitos, ¿no se sacó información sobre si los encuentros transcurrían o no transcurrían? No hay nada. Que yo sepa, no, digo, a ver, esto tiene ya bastante tiempo, la verdad, tenía que revisar la carpeta una vez más para ver qué hay, pero yo no recuerdo que hubiera una filmación de él reuniéndose con Morávitos en ningún caso. Porque se hablaba de por lo menos una o dos reuniones, ¿no? Sí, sí. No, no. Igual, a ver, ustedes en cárcel central, después alguna vez entraron, digo, es una zona común de visita que es muy cercana a la parte de visitas conyugales, o sea, tampoco es el canto a la intimidad. No estás en una cárcel americana con 400 rejas, digo, es una cosa bastante más lugareña, ¿me explico? Te voy a cambiar de tema porque, bueno, ver que la actuación de la fiscal Porteiro, o sea, todo lo demás sería especulación. Pero hay otro tema en el que vos estabas, hay varios, pero uno es el tema del funcionamiento de la mesa interpartidaria de seguridad, en el que vos pediste puntualmente al Frente Amplio que Gustavo Leal no participara más de esto. ¿Tuviste alguna respuesta? Cambiate el sombrero, sacate el del abogado. Sí, igual el abogado. Tengo todo en el bolsillo por las dudas, el sombrero. Vamos a volver al... Tengo eso, tengo que tener accidentes en Manantial, hay cosas, por suerte no me quejan. Lo que sí es real es que lo pedimos, les comento que el lunes se reúne la mesa interpartidaria de seguridad. Yo no sé si eso es público ya, pero ya aprovecho y lo digo. El lunes a las 9 de la mañana está citada la comisión. Yo creo que todo este episodio a mí por lo menos me genera una gran cuestión de confiabilidad. Tengo muchas expectativas en este proceso de diseño del plan de prevención. Por primera vez en mucho tiempo estamos discutiendo el bosque y no el árbol. A mí me entusiasma mucho. Todas las cuestiones que hemos discutido tienen poco de policiales y tienen mucho de carácter social y de fondo. Son cuestiones a prever a mediano y largo plazo. Es fundamental que tenga acuerdo fundamental. Muy bueno sería que tenga acuerdo interpartidario y que garanticemos que el gobierno que viene y el que viene sean de quien sea las puedan continuar. ¿Y por qué no puede ser leal el que representa el Frente Amplio? Yo creo que tenemos un lío grande dos cosas de confiabilidad. Tuvimos hace 15 días un episodio muy extraño muy turbio donde él... ¿Culpable antes de que se demuestre lo contrario? Creo que no tiene que ver con un tema de inocencia. Ni siquiera tiene que ver con la indagatoria de Fiscalía que es un extra. Él va a ver a la familia cuando el tema se sabe lo primero que dice es yo el jueves explico todo modo Jorge Real con expectativa y con todo cuando va a la Fiscalía llega a la Fiscalía en el primer lugar que da explicaciones le cambia la calidad. Ustedes imagínense usted llega como testigo está presentando declaración la Fiscal te corta la declaración y te intima la presencia de abogado y te dice que no hables más hasta que no tengas abogado presente. Es un momento áspero para cualquiera. Yo lo he vivido algunas veces no es simpático. Vos sos abogado penalista a eso voy. ¿Qué opinás a propósito de las dudas o los cuestionamientos que ha hecho el abogado? Digo Camaño digo porque lo que señalan es no sabemos bien por qué es la indagatoria. Está bien yo termino esto da esa explicación el jueves cuando anuncia que va a dar explicaciones sobre el fondo del asunto por qué y a qué fue sale de la Fiscalía se escapa a los periodistas. Después no dice más nada. Bueno acababa de vivir esa situación que usted da que puede ser le damos el primer día de Changui pasaron dos semanas yo calculo que los periodistas lo han llamado para dar explicaciones ¿Vos le recomendarías a tu defendido que hable antes de ir a la Fiscalía cuando ni siquiera sabés por qué te están investigando? El fondo del asunto es el fondo del asunto ¿verdad? Más allá de lo que indague o no indague la Fiscalía él lo que hizo hizo y lo que pasó pasó por las razones que pasó que le debe una respuesta a la ciudadanía yo no tengo ninguna duda después va a declarar a la Fiscalía no presta declaración tanto su derecho sale de la Fiscalía y tampoco le da ninguna explicación a la ciudadanía de por qué fue para allá yo creo que nos falta un pedazo de la historia y es muy raro porque aparte las dos veces que fue a explicar que fue a la Fiscalía que fue a la mesa del Frente Amplio terminó en cual peor en un indagado y mientras lo quieren echar tres grupos del Frente Amplio ayer Charles Carrera en fácil desviar se hacía malabares para explicar esto decía bueno lo respaldamos pero que quede claro que no fue en representación del Frente Amplio que se cortó por las de él y qué fue a hacer no a mí no me dijo no le preguntó no le pregunté o sea lo veo a todos muy incómodos queriendo respaldar algo que si saben que es no lo dicen el tema es que tenemos una mesa que está previendo políticas de Estado que está toda ensuciada por todo este lío y no lo merece entonces yo creo que hoy una persona que no puede dar explicaciones de un simple hecho de una reunión donde dice miren señores me llamó para esto fui para esto hablamos esto y después que la ciudadanía saque sus conclusiones ahora no decir nada a mí por lo pronto me hace dudar la confiabilidad muchísimo y la fiscal no debería decir también por qué lo que haga y de hecho se lo dijo hay una comunicación formal de prensa de fiscalía en la puerta habló Javier Benes y dijo la indagatoria lo que dijo es por encubrimiento pero no sobre qué encubrimiento de qué ella igual a la ciudadanía no tiene por qué darle detalles no pero a él a él debería y lo que le dijo y no le dijo a él no lo sabemos porque solamente él sabemos lo que dijo el abogado las partes son partes yo he sido parte muchas veces vos no decís cosas que no te convienen y no le endilgo a nadie nada malo por eso decís que el abogado no está diciendo todo no lo sé me gustaría escucharla a ella a ver qué le comunicó y qué no le comunicó sobre sobre la indagatoria lo otro que no es menor es que bueno esta fiscal hasta en tanto la fiscalía general de la acción no tome otra decisión va a ser la fiscal del asunto y qué opinión te merece los dichos de Fernando Pereira sobre cómo está actuando la fiscal y las consecuencias que tuvo al respecto que es la denuncia de la fiscal hacia él bueno a ver sobre el actuar de la fiscalía yo creo que todos tenemos derecho a hacer nuestras consideraciones yo las he hecho muchísimas veces obviamente no yo no estoy ni de acuerdo ni a favor de los descalificativos o de las faltas de respeto a nadie ni a la fiscalía ni a nadie o sea creo que nadie merece ser objeto de una falta de respeto por su trabajo si hay una discrepancia que se plantee me parece bien yo he tenido muchas y las voy a seguir teniendo seguramente sobre todo por lo que hago ahora de ahí a que se generen responsabilidades penales por los dichos de Fernando Pereira bueno es otro otro cantar yo tampoco he visto cuáles son concretamente las declaraciones que fueron denunciadas pero bueno hay una fiscalía actuando en ese caso lo que si me queda claro es que el proceso que tenemos hoy por delante con la mesa interpartidaria de seguridad es clave el Uruguay en materia de seguridad tiene que avanzar tiene algunos ejes de trabajo muy importantes tiene que pensar que a corto plazo tiene que tratar de ser un país de primer mundo el Uruguay tiene todo para hacerlo entonces no podemos tener una mesa de seguridad que trabaja lo importante que esté más preocupada por si Leal explica por qué fue a Chuy que si vamos a tener un ministerio de justicia o si vamos a tener un centro de atención integral en un barrio de contexto crítico entonces de vuelta el foco en lo importante y salgamos de lo urgente y si Leal no es la persona el frente tendrá seguramente otras personas igual o más calificadas para enviar yo estoy convencido de que lo terminan manteniendo para evitar la derrota política no porque lo quieran respaldar o sea cuanto más le pedimos que lo saquen más lo dejan aunque no lo quieran dejar es una suerte de efecto Bonomi entonces al final perjudican el proceso y terminan perjudicando a la gente que es la que necesita soluciones de parte del Estado Ojeda ¿por qué dejó de representar a Berriel en el caso Asteciano? Bueno fue una decisión de Jorge Berriel de hecho el viernes que lo formalizaban me llegaba la comunicación el miércoles yo tenía un viaje a Buenos Aires armado para el viernes le dije que estaba en manos de todo mi equipo y él con derecho me dijo mirá si no estás vos yo prefiero buscar a alguien más que poco pase de esto y bueno en esto las decisiones de quien te representa son muy personales con lo cual yo lo respeté él tomó otra decisión y bueno y está bien que así sea yo no podía cambiar un viaje armado por esta audiencia y bueno son cosas que pasan en esto y así las cosas fue muy criticada la alusión a que Jorge Larrañaga había dicho que le facilitaran todo a Asteciano bueno a ver eso es lo que él dijo en la audiencia y no son mis palabras por suerte se graban las audiencias esas son las palabras del propio Jorge Berriel en audiencia con la fiscal Fossati fue lo que él me dijo a mí en privado y fue lo que él dijo y lo que confirmó en alguna medida total o parcialmente Jorge Calabria bueno por eso hubo un matiz ahí bueno pero los hechos a ver que la reunión existió que hubo una presentación y que le pidió colaboración con pero colaboración dentro yo entiendo dentro de lo legal yo no me imagino una reunión en la cual a personas que no tienen ningún viso de sospecha uno le aclare que tiene que actuar dentro de lo legal por eso mismo o sea yo esa charla no la estoy viendo con franqueza no mire actúe dentro de lo legal no trata de delincuente a la gente que supuestamente no ha hecho nada malo es muy extraño eso yo no quiero poner en duda la palabra de nadie no creo que haya habido una aclaración de nada ni dentro ni de fuera de lo legal o sea le dijo elabore con pero está implícito que dentro de lo legal no no de acuerdo a ver el tema es si es legal o no es legal darle lo que le pide el presidente de la república que es el jerarca máximo de todos también puede a veces llegar un pedido que a uno le parezca un poco que no está dentro de lo que está bien hacer ¿no? bueno pasa que en estructuras verticales y jerárquicas como es la policía en general uno no califica lo que está bien y no está bien uno cumple una orden este ahí tenemos que evaluar lo que es la obediencia de vida ¿no? la obediencia de vida al menos en términos jurisprudenciales de Uruguay siempre ha cedido o ha caído ante las órdenes manifiestamente improponibles hay que decir eso cosas graves yo le pido al funcionario policial que torture a alguien el no va a decir eso es manifiestamente improponible ahora que me facilite de determinado documento claramente es una decisión mucho más gris en materia de cumplimiento o sea la negativa es decirle que no al presidente de la república perfecto yo cumplo con decir que no después busco trabajo ¿no? o sea a veces ¿el documento secreto? ¿cómo es secreto? y ojo y es reservado para todas las personas ajenas a la investigación por ejemplo no podría acceder ni el ministro del interior porque no es una persona involucrada en la investigación no podría acceder ninguno jerarca medio si no está participando en la investigación y eso no es cumplir también con esa verticalidad de no esto es reservado y no puede acceder nadie entonces no lo doy no es que no lo dé evidentemente vos no podés tener al ministerio por ejemplo ajeno de una investigación importante del propio ministerio o a vos te parece que hoy cualquier jerarca medio el director de policía nacional pide un party ¿no se lo dan? ¿no se lo dan? lo que está diciendo es que eso se viola todo el tiempo más allá de que formalmente no se debería hacer estamos peleados con el sentido común y claramente si eso fuese hiperformal se ve ante la audiencia debida con toda claridad es un documento no están pidiendo que torturie a nadie entonces al final y ahí la responsabilidad no pasa a ser al ser jerarca que lo pide bueno en el fondo no hay un delito de pedir información reservada tampoco hay un delito vinculado a la realidad pero para eso tenés el abuso de un delito de secretos pero eso es para quien revela no para quien pide ¿de acuerdo? entonces fijate que todo esto estamos discutiendo una revelación del secreto con pena de multa ¿no? toda esta montaña parió un ratoncito que cuesta verlo que es lo que tiende a ocurrir con el tipo de casos multi megacausas después viene todo el humo y cuando pasa el viento queda el ratoncito blanco ¿no? que creo que es lo que va a pasar francamente con toda esta ley no terminó la investigación terminó para Astesiano que no fue menor si estamos hablando de una pena de prisión de cuatro años cuatro años y medio es una condenada importante sin duda y después bueno queda ver qué más termina termina siendo pero ya hay no, no ni hablar que es así hay cientos de ciudadanos que están vinculados a mafias y servicios secretos y no sé qué que tienen pasaportes uruguayos ¿no? andan por el mundo los pasaportes uruguayos no tengo ninguna duda de que lo más grave de esto fue el aferro vinculado a los pasaportes que fue lo primero que se investigó que fue lo primero que se formalizó y después todo el ruido posterior casi no ha significado ninguna imputación entonces ustedes fíjense las megacausas tienden a parir ratones o sea pasa que la megacausa es cuando arranca titular y cuando se resuelve página 8 ¿vieron? o sea esto es casi siempre así igual ahora vos perdón pero vos decís algo que a mí me queda me queda resonando y es entiendo la explicación de la verticalidad y de los pedidos pero que esto esté pasando todo el tiempo o sea nosotros ahora sabemos algunos detalles porque hay chats y porque hay cosas pero pero mismo ustedes ¿ustedes no acceden a partes policiales constantemente? bueno no respondan nosotros hacemos las preguntas claro está bien digo pero para que vean que las partes policiales son de acceso a cualquier persona que tenga acceso al sistema de la policía o sea de hecho a ver evidentemente no deberían salir pero salen todo el tiempo doctor Andrés Ojeda muchas gracias a las órdenes y muchas gracias ahora cuando se no deberían salir no deberían salir